saludos dios les bendiga les habla nuevamente aquí cristian vadillo en este vídeo vamos a estar hablando de dos falsos profetas que están en las redes sociales atemorizando a muchas personas vaticinando desastres y cataclismos sobre la isla de puerto rico vamos a estar hablando acerca de dayan febus y samuel díaz gómez anoche estuvimos hablando de cómo el movimiento pentecostal se encuentra atrapado entre las sombras del antiguo testamento se encuentran entre el antiguo y el nuevo testamento aún ellos piensan que todavía existen profetas que le hablan al pueblo de dios no han podido comprender lo que dice hebreos capítulo 1 versículo 1 al 2 que nos dice que en un tiempo pasado dios le habló a su pueblo de muchas maneras y por medio de los profetas pero que en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su hijo jesucristo el hijo de dios es el último profeta ya no existen profetas modernos sabe qué pasa muchas de estas personas forman parte de un movimiento religioso en el cual piensan que todavía existen profetas que todavía existen apóstoles y lamentablemente en este caso vemos dos personas que se creen profetas del desastre profetas de juicio estuve viendo un vídeo de esta señora dayan febus en el cual ella estuvo en la oscuridad hablando en glosolalia diciendo que puerto rico mucha gente va a morir que puerto rico sabe que va a ser un desastre que va a haber luto en la isla y que la iglesia pagará por lo que está haciendo y comenzaba a hablar en lengua todo el tiempo era hablando en glosolalia y cada cada palabra de una oración de una expresión iba incluido un rabasaya rabacanda la vasoja la vasaya una cosa bien tremenda de verdad que me impresionó como esta mujer todo el tiempo estaba en glosolalia en un trance en una oscuridad llorando gritando intimidando diciendo que como no se no se enderecen este va a venir el juicio y los va a talar y seguía y que hay muchos en los altares con las manos sucias en fin estuvo todo el tiempo criticando la apostasía que existe en la iglesia evangélica que es una realidad es una realidad hay mucho hay mucha corrupción hay mucho engaño y adulterios hay escándalos sexuales dentro de muchas congregaciones pero lo que ella está haciendo también forma parte del problema porque esta señora está tomando el nombre de dios en vano está profetizando en el nombre del señor cuando el señor no ha dicho nada está hablando en falsas lenguas o sea que está actuando de una manera que no corresponde al texto bíblico o sea que ella también es forma parte de ese problema que ella está mencionando en el vídeo así que esta señora de verdad que es como de ese agudo es como el sa es como joana lara de este grupito de profetas femeninas del desastre del descontrol de que vamos a morir que viene un terremoto que viene un asteroide que viene un tsunami sabe y hay otro muchacho que se llama samuel díaz gómez este tiene muchos seguidores en tiktok este recientemente hizo hace tiempito atrás para el tiempo de septiembre había dicho había realizado un vaticín y una profecía o una predicción mejor dicho de que vendría un huracán peor que el huracán maría y que la señal de que dios había hablado es que ese huracán iba a tener el nombre de él samuel entonces para ese tiempo se estaba formando en el océano atlántico un huracán que le pusieron sam entonces él decía que el huracán sam iba a pasar por puerto rico y que nos iba a destruir y que iba a ser peor que el huracán maría y qué pasó no pasó al huracán el huracán se desvió no se cumplió la profecía de samuel díaz gómez por lo tanto este individuo tomó el nombre del señor en vano es un falso profeta estuvo retirado un tiempo en las redes sociales regresó y recientemente subió un vídeo en el cual él estaba llorando desconsoladamente diciéndole a la gente que viene el luto para puerto rico que se despidan de sus familiares que digan que lo aman porque mucha gente va a morir en puerto rico y hacia esto con una música de piano melancólica bien triste y él llorando desconsoladamente hablando en supuestas lenguas glosolarias y la gente estaba aterrorizada diciendo dios mío va a venir un desastre porque dentro de los círculos pentecostales y neopentecostales las lágrimas los llantos los lenguas y los brincos son lo que identifica o valida las profecías ya que en el pentecostalismo y el neopentecostalismo pues no se ejerce el discernimiento a todos se le dice amén se crea automáticamente a toda profecía que hay en las redes sociales y ella y se viralizó entonces ahora están diciendo que este año 2022 va a ocurrir algo que mucha gente en puerto rico va a morir pero no especifica qué es no dice qué es no dice cuándo es que cuál es la causa no dice nada sólo es ambigüedad no son específicos al igual que daian febus son personas que están anunciando unas muertes masivas en puerto rico pero no especifican el porqué no mencionan fecha no dicen nada simplemente están creando un alarmismo para que cuando suceda algo ellos darse el crédito y decir mira yo lo profetice en el caso de que hay una inestabilidad social en el caso de que hay un sismo en el caso que haya un huracán o que suceda algo que es normal que suceda en todo el mundo hay terremotos aquí en puerto rico tiembla todos los días estamos rodeados de fallas geológicas que es muy conveniente profetizar terremotos en puerto rico estamos en ruta de huracanes en la temporada de huracanes o sea estamos viviendo una recesión económica que en puerto rico podría haber inestabilidad social estamos en medio de una pandemia muchas cosas pueden suceder pero qué pasa estas personas quieren darse el crédito de que ellos lo vaticinaron para que la gente entonces acuda a ellos como los videntes o los oráculos de dios entonces vemos a este señor como samuel díaz gómez y dayan febus que tienen muchos seguidores en las redes sociales que están siendo engañados por falsas profecías por falsas lenguas por brincos por saltos por llantos desconsolados mucha gente está confundida y nuestra exhortación es que la gente se vuelva a las escrituras a la palabra de dios lo que dice hebreos capítulo 1 versículo 1 al 2 lo que dice primera de juan capítulo 4 versículo 1 hermanos no crean a todo espíritu prueben los espíritus si son de dios porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo hermanos no podemos decir amén a todo lo que vemos por ahí y mucho menos de personas que ya se ha demostrado que son falsos profetas como samuel díaz gómez sabe esta gente es como una obsesión compulsiva con estar vaticinando desastres como si ellos desearan en el fondo la destrucción de puerto rico es una proyección de sus deseos personales contra todo el mundo quizás estas personas tienen problemas familiares tienen problemas interpersonales tienen problemas matrimoniales entonces quieren que todo el mundo se fastidie junto con ellos y lo proyectan de esta manera vaticinando desastres cataclismos que puerto rico se va a partir en dos que va a haber un que puerto rico se va a convertir en un en un ataúd o sea es increíble y mucha gente cae en este tipo de engaños hermanos la palabra profética más segura en las escrituras como nos dice el apóstol pedro hagámosle caso a las escrituras y si es verdad la biblia nos habla de que estamos en los fin de los tiempos la biblia habla de que un día jesús destruirá este mundo será destruido por dios cristo volverá en las nubes del cielo con poder y gran gloria sabe la biblia habla de todo eso pero estas personas quieren coger pon quieren darse crédito como los profetas del juicio y eso es lo que tenemos que tener cuidado pero nada esto ha sido todo por este vídeo dios les bendiga y los espero esta noche que vamos a hacer otro videito corto por ahí estén pendientes dios les bendiga